Mala, malita, mala, malo Reniciando, Villa Lore, con Vánez Mala, malita, malo, malo Mala, malita, mala, malo Es tu condición, malo Malo, malita, malo, malo Es tu corazón Que yo te quise, tú bien lo sabes Y luego tuve que abrazarte Los besos tuyos no son sinceros Yo ya no quiero volver a verte No sientes nada de cuando dices Prometes mucho siempre que hablas Con lo que trata de convencerme, yo no me fío de tus palabras Mala, 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 es tu condición Mala, 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 es tu corazón Mala, 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 es tu condición Mala, 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 es tu corazón Que yo te quise, tú pierdas, sabe, y luego tú ves que volcarte Los besos tuyos no son sinceros, yo ya no quiero volver a verte No verte nunca ni hablar contigo, es un remedio para mi madre Tú sabes bien que cuando digo, no son mentiras, que son verdades Mala, 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 es tu condición Mala, 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 es tu corazón Mala, 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 es tu condición Mala, 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 es tu corazón Mi corazón me hace un poco porque eres mala Me estás matando porque eres malita, mala Mi corazón me hace un poco porque eres mala Me estás matando porque eres malita, mala Mi corazón me hace un poco porque eres mala Me estás matando porque eres malita, mala Mi corazón me hace un poco porque eres mala Me estás matando porque eres malita, mala Mala, malita, mala, mala Mala, malita, mala, mala Mala, malita, mala, mala Es tu condición, mala Mala, malita, mala, mala Es tu corazón, mala Mala, malita, mala, mala Es tu condición, mala Mala, malita, mala, mala Es tu corazón Mala, malita, mala, mala de tu corazón malo, al mar y todo malo, de tu corazón malo, a la mar y todo malo.